Bueno, el deporte, Gabriela Previtera. ¿Qué pasó en la NBA? Hubo golpes, piñas y algo más. No sé, digo. Exactamente, y dos expulsiones, porque de deportes por minutos hubo poco y nada en la NBA. Tiene que ver con un partido que se ha desarrollado en una nueva jornada. Anoche, Toronto Raptors venció 122 a 120 a Chicago Bulls y el momento fue este. Se enfrentaban, por un lado, Serge Ibaka, que iba a tratar de buscar la pelota frente a Robin López, le arrebató el pivot de los Bulls, el balón, y terminó con un manotazo de López e Ibaka que aparentemente lo termina empujando y ahí empiezan los manotazos. Así se iban a ir los dos jugadores. Ibaka, fíjense el tamaño, 2 metros 13 de uno, 2 metros 8 del otro basquetbolista. A los empujones, manotazos que terminaron en el aire y que por suerte terminaron no dándoselos, que no terminaron las trompadas. Lo cierto es que se metieron asistentes y jugadores. Allí ha estado el momento del manotazo de López del jugador de los Bulls para con Serge Ibaka y así terminaron. Todos separando y los dos expulsados. El partido siguió. Faltaban 3 minutos 58 para que termine el tercer cuarto cuando se daba esta situación. No me gustaría para nada estar en el medio separando, como hizo este asistente, este árbitro, a los dos basquetbolistas. Insisto, 2 metros 13 por un lado, 2 metros 8, dos torres peleándose dentro del terreno de juego que por minuto fue un ring. Después terminaron los dos expulsados y el partido con victoria entonces para Toronto Raptors.